Prácticamente no es que incida porque ya lo que estamos notando y lo que nos comentan los compradores que están en estos momentos actuando en el mercado, que ya tienen esos dólares ahorrados o atesorados de antemano. Muy poca gente está buscando comprar dólares en estos momentos para después volcarlo al mercado inmobiliario. Lo que sí vemos es que, por ejemplo, hay clientes o compradores que están posicionados a veces en pesos, están buscando inversiones en fideicomisos o en desarrollos para comprar un inmueble y en un periodo de tiempo corto o mediano poder venderlos y hacerse esos dólares a través del mercado de la compra-venta de inmuebles. Lo que se están volcando justamente a la compra de inmuebles es porque ya tenían comprado los dólares con anterioridad. Exactamente. Lo que hay hoy en el mercado es que tiene un inmueble, lo vende y con eso quiere hacerse de los dólares o que por ahí vende un inmueble de mayor valor y toma alguno de menor valor y algunos dólares de diferencia, pero no es que hoy esté el mercado comprando dólares, necesitando dólares para poder acceder. Porque la crisis llevó a que también el tema del ahorro se haga dificultoso, tanto para las empresas como para el público general, ir comprando dólares mes a mes para poder llegar a su vivienda. Eso lleva a un proceso largo y que se canalizaba con los créditos hipotecarios que si bien están vigentes, prácticamente hay muy pocos tomadores porque las cuotas al ajustarse por la unidad de valor adquisitivo han subido mucho y entonces prácticamente hoy se está dificultando el pago normalmente de los que lo han tomado ya hace un año para atrás. ¿Cómo cierra el año, Gobón, el sector? Si tuviera que hacer una comparación interanual, ¿cómo estaban en octubre, noviembre del año pasado con el del 2019? Sí, según las estadísticas que estamos recibiendo del Colegio de Escribano hasta el mes de septiembre de este año, es uno de los últimos 10 años que menos operaciones de compra-venta se han registrado dentro de lo que se lleva estadística de la primera circunscripción. Quedan dos meses por delante, no creemos que haya gran variación, así que se podría decir que es uno de los peores años de los últimos 10 años.